Quiero estar contigo Solamente Anhelo ese toque de tu amor Adorarte con mi corazón y mi mente Y rendir mi vida a ti, Señor No puedo vivir sin tu presencia Estoy necesitado de tu paz Lloro al sentir en mi tu vida Debajo de tus alas quiero estar Quiero tocar tu corazón con mi canto A tu lado estoy solo por ti Quiero oír tu voz decir Que me sigues amando Porque solo vivo para ti Eres mi Dios A ti te ama mi alma El motivo de mi inspiración Cuando tú me abrazas Das consuelo a mi vida Mi Jesús, mi Rey, mi adoración Quiero estar contigo Solamente Anhelo ese toque de tu amor Adorarte con mi corazón y mi mente Y rendir mi vida a ti, Señor No puedo vivir sin tu presencia Estoy necesitado de tu paz Lloro al sentir en mi vida Debajo de tus alas quiero estar Quiero tocar tu corazón con mi canto Afanado estoy solo por ti Quiero oír tu voz decir Que me sigues amando Porque solo vivo para ti Eres mi Dios A ti te ama mi alma El motivo de mi inspiración Cuando tú me abrazas Das consuelo a mi vida Mi Jesús, mi Rey, mi adoración Quiero tocar tu corazón con mi canto Afanado estoy solo por ti Quiero oír tu voz decir Que me sigues amando Porque solo vivo para ti Eres mi Dios A ti te ama mi alma Mi alma El motivo de mi inspiración Cuando tú me abrazas Das consuelo a mi vida Mi Jesús, mi Rey, mi adoración Dios, mi amor Mi amor Yo, 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 yo Yo, yo, yo Yo, yo, yo Yo, yo, yo ¡Pero! Mi amor Gracias por ver el video.